Directores y jefes técnicos de tres escuelas de la FMDA se dieron cita en el Salón de Reuniones de la Institución para asistir a una reunión realizada por el Departamento de Educación de la FMDA que busca fortalecer los aprendizajes de los estudiantes mediante el mejoramiento del plan estratégico de los establecimientos. Estamos ejecutando el plan de escuelas focalizadas, es una actividad que está dentro del marco de aquella estrategia. Estamos trabajando con tres escuelas que están categorizadas por la Agencia de Calidad lo que estamos buscando es reformular objetivos y metas estratégicas para un desarrollo en su escuela del mejoramiento de los aprendizajes, el mejoramiento de algunas cositas que están al debe en esa materia. Venimos realizando ya un trabajo con ellos a partir del año pasado, pero este año comenzamos hoy día con un trabajo fuerte que los colegios sientan que están apoyados por el Departamento de Educación y que la Fundación del Magisterio, con su directorio, la cabeza y el Departamento de Educación están dispuestos a trabajar con ellos en un plan estratégico que hemos preparado a cuatro años. Como una gran iniciativa y muy provechosa, destacaron los asistentes esta instancia de mejoramiento. Creo que el trabajo ha sido muy productivo, muy positivo también y el cual me siento agradecida por estar acá también y poder en cierta manera mejorar aquello que hasta el momento a lo mejor está no siendo bien trabajado en los establecimientos. Una valiosa instancia para poder revisar a fondo la fase estratégica del PME 2017 con sus objetivos y metas con el fin de lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Bueno, esta reunión ha sido bien enriquecedora para el rol que nos compete a nosotros desde la coordinación pedagógica porque nos ha ayudado a vincular el trabajo pedagógico con muchas veces la función administrativa de los directores. En esta primera reunión focalizada, los asistentes lograron compartir experiencias con sus pares y apoyados por los miembros del Departamento de Educación, podrán ir incorporando nuevas estrategias en sus respectivos establecimientos para ir mejorando cada vez los distintos aspectos en los que puedan resultar más fortalecidos.